Tendría que volver a nacer y vivir de nuevo Cambiaría todo por ver su sonrisa que siguiera todo Donde lo dejé El mismo amor, ese que al principio volaba Imaginé que nunca moriría, pero en sus brazos se fue Y todo corre despacio, en cámara lenta Se cerró la puerta que estaba abierta y no tengo a nadie a quien culpar Ella se cansó de mí, suena tan tranquila y yo Me siento tan confundido, aquí ha pasado algo y no sé qué es Ya no vas, ya no quieres juegos, mi vida Ya tuve suficiente, bebé Ya no quieres juegos, o se termina todo para siempre Ya no quieres juegos, mi vida Ya tuve suficiente, bebé Ya no quieres juegos, o se termina todo para siempre La gozadora Tendría que volver a nacer y vivir de nuevo Cambiaría todo por ver su sonrisa que siguiera todo Donde lo dejé El mismo amor, ese que al principio volaba Imaginé que nunca moriría, pero en sus brazos se fue Y todo corre despacio, en cámara lenta Se cerró la puerta que estaba abierta y no tengo a nadie a quien culpar Ella se cansó de mí, suena tan tranquila y yo Me siento tan confundido, aquí ha pasado algo y no sé qué es Ya no vas, ya no quieres juegos, mi vida Ya tuve suficiente, bebé Ya no quieres juegos, o se termina todo para siempre Ya no quieres juegos, mi vida Ya tuve suficiente, bebé Ya no quieres juegos, o se termina todo para siempre Ya no quieres juegos, mi vida Ay tú bobo fí situando la puerta Subtúoughtrap mortar ¿Qué tiene? Hay alguien en su cuerpo que me atrapa y me entretiene Juega con mi mente y de ilusiones me sostiene Y yo sigo adicto a su sabor No puedo jugar más, esto me va a matar Tiene todo lo que a mí me vuelve loco Lo tengo que admitir, no me puedo mentir Si sigo pa' adelante sé que me equivoco Pero me suena el celular Es ella que me escribe para verme Tiene los trucos para convencerme Sabe prender el fuego y que yo me voy a quemar Ya sé que yo soy parte de su lista También que soy un poco masoquista Pero de alguna forma yo la voy a enamorar No puedo usar la cabeza si se trata de su cuerpo Voy beso por beso y lo descubro Tan perfecto Y yo sigo adicto a su sabor No puedo jugar más, esto me va a matar Tiene todo lo que a mí me vuelve loco Lo tengo que admitir, no me puedo mentir Si sigo pa' adelante sé que me equivoco Pero me suena el celular Es ella que me escribe para verme Tiene los trucos para convencerme Sabe prender el fuego y que yo me voy a quemar Ya sé que yo soy parte de su lista También que soy un poco masoquista Pero de alguna forma yo la voy a enamorar La gozadora La plena del barrio Temporada 7 Loca Es una malvada Que se equivoca Y me dice cosas En la habitación pidiéndome que le quite la ropa Se muerde la boca Porque ella es mala Motiva mi cuerpo y se va sin decirme nada Y yo no entiendo el juego Ella pisa el freno Cuando más yo me quemo Tiene ese veneno que a mí me tiene enfermo Ella pisa el freno Ella pisa el freno Yo voy acelerado Con sus movimientos me está provocando La gozadora Dicen los que la probaron Que ella deja cicatrices Y cuando te mientes es mejor Que las actrices Porque ella es mala Ella es mala Motiva mi cuerpo y se va sin decirme nada Y yo no entiendo el juego Y yo no entiendo el juego Ella pisa el freno Cuando más yo me quemo Tiene ese veneno que a mí me tiene enfermo Ella pisa el freno Yo voy acelerado Con sus movimientos me está provocando La plena del barrio Se desintegra la cadera Ella pisa el freno Cuando más yo me quemo Tiene ese veneno que a mí me tiene enfermo Ella pisa el freno Ella pisa el freno Yo voy acelerado Con sus movimientos me está provocando Sexta temporada